¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender cómo decir el tiempo. ¿Cómo decir la hora? ¿Estás listo? Antes de empezar, tenemos que saber que este es un reloj analógico. Las líneas negras son llamadas manos. El más largo es para las minutos y el más corto es para la hora. Flecha larga nos va a representar a los minutos y esta que va a ser más corta va a representar la hora. So, we have to know these four words. Cuando nuestra black hand esté aquí basada en el número 12, le vamos a decir que es o'clock. Quiere decir en punto. Cuando vaya pasando y transcurriendo el tiempo y llegue aquí donde generalmente tenemos el número 3, vamos a llamarle quarter past. Porque como si fuera una porción de pizza, vamos a decir que pasó un cuarto de hora. Cuando el tiempo siga transcurriendo y llegue aquí donde generalmente tenemos el 6, vamos a llamarle how fast. Porque también, como si fuera una porción de pizza, tenemos la mitad del tiempo que ha transcurrido. Una vez que pasamos esta mitad, ya no vamos a contar los minutos que pasaron, sino que vamos a contar los que faltan para la hora siguiente. Y vamos a decir quarter to, porque acá cuando está en el 9, vamos a decir que falta un cuarto, 15 minutos, un cuarto de hora, para la siguiente, para que sea en punto. Vamos a ver algunos ejemplos. 5 en punto, los minutos marcando las 12 y el 5, que tiene la aguja más breve, ¿sí? Nos indica la hora. Un cuarto pasado de las 11. Esta flecha nos indica las 11 y está a los minutos, el cuarto. It's quarter past 11. What time is it? It's half past 3. ¿Cuánto tiempo pasó de nuestra hora? Como habíamos dicho, nuestra porción de pizza, solo media. ¿Sí? Media hora. Half past 3. And now, what time is it? It's quarter to 3. ¿Cuánto pasó? ¿Sí? Estamos en el quarter to 3, porque vamos a contar que nos falta un cuarto de hora para las 3. So, vamos a tomar estas cuatro medidas de tiempo que vimos recién. Con las 8. Podemos decir que para las 8 en punto, it's 8 o'clock. Si fueran 8 y cuarto, vamos a decir, it's quarter past 8, porque pasó un cuarto de las 8. Si son 8 y media, we are going to say, it's half past 8, porque había pasado la mitad de hora. Y si son 8.45, recuerdan que después de la mitad, ya no contábamos los minutos pasados, sino los que nos faltan para la siguiente. Y nos faltan 15 para las 9. It's quarter to 9. Así que, en este pequeño resumen, vamos a poder ver que en esta mitad de la torta, que está en amarillo, vamos a contar los que pasan. Y siempre vamos de 5 en 5. 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 and half. Y una vez que pasamos a la porción roja, vamos a usar la palabra to para contar lo que nos falta para la siguiente. Si fuera menos 20, podemos decir 22 y la hora siguiente. ¿Sí? Esto es muy importante y si pueden hacer anotaciones, muchísimo mejor. Pero, vamos a seguir con algunos ejemplos. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? It's half past 2. ¿Cuál es el tiempo? It's 5 past 12. Pasaron 5 minutos de las 12. ¿Cuál es el tiempo? It's 20 past 4. Pasaron 20 minutos de las 4. ¿Cuál es el tiempo? It's quarter to 12. Oh, faltan 15 minutos.